¡Pucha Tauan! ¡Apucha Chilcayo! ¡El Iseo Minaya! ¡El Mágico del Arba! ¡Y el Cajonero! ¡Y Ófilo Salcedo! ¡El Iseo! ¡El Iseo! Yoklazapi, sauzicha plantas, chay. Chilkay, yoklazapi, sauzicha plantas, chay. Chakiro wachtak, najiro wachtak. Nyoha pobrenya y kote muy naikama. Chakiro wachtak, najiro wachtak. Nyoha pobrenya y buitamu naikama. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!